Las correrías que organiza la Asociación Cultural Mioci del Pollo han marcado un récord. 40 personas han participado en esta actividad, donde unos a pie y otros a caballo han seguido las huellas del campeador hasta Molina de Aragón. Supone una distancia de casi 75 kilómetros en apenas tres días. Había previstos los dos primeros días 27 kilómetros. Lo que pasa es que a veces, por cambios de ruta que hay que realizar en el momento determinado por circunstancias, pues yo creo que se han ido algo más, a 28 o 30 kilómetros, pero bueno, tenemos unas tropas fuertes. Tanto que ni siquiera el frío o la lluvia con la que comenzaron la aventura les tiró para atrás. A lo largo de estos días han podido ver paisajes muy bonitos y parajes tan emblemáticos como el Castillo de Zafra, y han vivido muchas anécdotas. A mí se me pusieron los pelos de punta cuando niños ciegos, por ejemplo, del colegio de primaria de Molina de Aragón, que no salieron a recibir a la pulaza mayor de Molina, pues empezaban a tocar los tambores y se ilusionaban allí, estaban emocionadicos. Y eso te da mucha alegría, te da ganas de repetir esa actividad y de hacer un esfuerzo porque es ahora adelante. Aunque ya hayan terminado las correrías, no recogen el traje de medieval, porque ya están trabajando en el encuentro con el CID que se celebrará el 11 de junio. Queremos que sea un sábado de convivencia, vamos a intentar potenciar la comida del mediodía para que la gente disfrute de toda la jornada, para todos los de la localidad, como todos los que nos visitan. Y bueno, creemos que potenciando ese mediodía vamos a darle un giro a la fiesta importante también. Una fiesta que traerá novedades como estas, pero que también conservará los elementos esenciales que caracterizan el encuentro medieval del Pollo del CID, que cumplirá 18 ediciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!